Buenas, soy Stevie Kalheim. Estamos aquí en el MAGBA, uno de los juegos más emblemáticos de Europa, considerado una de las mecas del skateboarding. La primera vez que vi al MAGBA fue en el vídeo de Menigmati, en la parte de Rodrigo Teixeira, y ahora hemos dedicado esta zapatilla a la plaza. Y la verdad es que tengo muchas ganas de patinar esta zapatilla. El modelo de las zapatillas de Swift 1.5 nos hemos inspirado en las cristaleras del MAGBA para el colorway. Y la zapatilla es muy fina, pesa muy poco y tiene un muy buen capso. También, para el INSO, hemos puesto aquí el logo del MAGBA, dedicado a la plaza.